Cuando terminó Popstars, maté a Dios. Dios de repente dejó de existir. Fue como, bueno, estoy solo en el mundo, ya, rezar y hablar con Dios y prometerle cosas y decirle, ah, si yo hago esto, me la sabré, no sé que todo esto tiene un sentido. Todo eso dejó de existir. Para los que me escriben porque están preocupados por mí, todavía no me suicidio, no se preocupen. Estoy mirando This Is As igual, eh. En dos horas no les puedo prometer nada, pero por ahora estoy aquí, vivita. ¿Cómo vas, mamá? Digo, ese era mi placer, Magilouis. Digo, Salta, Estados Unidos, un poquito diferente. Y ya me miraron y me dijeron, sí, suicidas. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué no te suicida, faraona? Porque me da paja y además porque pienso mucho en mi mamá. Yo no me suicido por mi vieja, porque digo, para mi vieja sería terrible, ¿entienden? Además, imagínense, yo ahorcando a mi vieja, entrar a mi casa y me voy a ahorcar. O sea, no le voy a hacer eso, jamás haría algo así. Igual si me muero, creo que quedé con... Además me iba enterando por otros conocidos que también habían ido, que se seguían, que los habían llamado y que se seguía haciendo castings y dije, bueno, ya está. Y ahí fue cuando se me fue todo el carajo y yo dije, estoy solo, no existe Dios, no existe pedir, no existe... Gracias. Gracias.